Eric Maskin, premio Nobel de Economía 2007, explicó que con la globalización se hace eficiente para las empresas en los países ricos trabajar con la mano de obra mejor capacitada de los países emergentes. Esto, en los últimos 20 años, ha marginado a los trabajadores menos calificados en las naciones emergentes, incrementando la desigualdad. El problema es que la distribución de esos beneficios ha sido desigual y ha beneficiado básicamente a las personas que tienen capacidades en lugar de beneficiar a los no capacitados. Para cambiar esta situación, el premio Nobel considera que el Estado debe intervenir en la capacitación de los trabajadores menos instruidos, pues las empresas no tienen los incentivos suficientes para hacerlo. ¡Gracias!